Perdóname, madre, por no comprenderte Me fui de tu lado dejándote sola con tus sufrimientos Vuelvo arrepentido, quiero, madre mía, me des tu pedo Me fui de tu lado dejándote sola con tus sufrimientos Vuelvo arrepentido, quiero, madre mía, me des tu pedo Yo lo arrepentido, porque no he sabido Cuidarte mi madre, porque muchas veces sola no hago digno Soy un hijo ingrato, cuando yo era un niño Cargada en sus brazos me dabas cariño, me dabas amor Perdóname, madre, vengo arrepentido Hoy que estás conmigo, quiero ir de tus labios, me des tu pedo Yo lo arrepentido, porque no he sabido Cuidarte mi madre, porque muchas veces sola no hago digno Soy un hijo ingrato, cuando yo era un niño Cargada en sus brazos me dabas cariño, me dabas amor Perdóname, madre, vengo arrepentido Hoy que estás conmigo, quiero ir de tus labios, me des tu pedo Hoy que estás conmigo, quiero ir de tus labios, me dabas amor